Yo vi ian vidis reclamo de frenesan telebit programon y pensis, oh ve, mi fiatus que mi habu tion en Esperanto. Bueno, bien viarevo realigita. Dexep yunuloi concurso hum 10 tagoi voyagante trak farlandoi de Europa, menigante la play frenesain, stultain kai amusain de fin. Vina reitas crocodili. Kyuia tingos plida poentoi kai illos la unuai ventintoi de tiuchi voyage concurso. Onda, chuniestas la unuai. Malcobrution en la nova serieo en Esperanto. Convenon al Esperanto Senlimen.